SQL o Structured Query Language es el lenguaje común que se encuentra en el corazón de todos los sistemas de administración de bases de datos relacionales que probablemente usas. Probablemente ya hayas notado la pronunciación diferente. Algunas personas dicen SQL, otras personas dicen SQL. Yo tiendo a decir SQL cuando hablo del lenguaje original en sí y digo SQL cuando se combina con otra cosa, como con el servidor SQL, con Transag SQL, MySQL, etc. Ahora, SQL, el lenguaje, ha existido desde la década de los 70s y es uno de los pocos lenguajes que yo escribía desde hace 15 años y que todavía sigo escribiendo. Muchos otros lenguajes de programación han ido y venido. Se han puesto de moda y pasado de moda, pero SQL se ha quedado y espero que se quede mucho más tiempo. Pero SQL es un lenguaje muy pequeño, muy enfocado y la clave para aprenderlo es entender que es un poco diferente que otros lenguajes de programación, como los que te hayas encontrado antes, como lenguaje C, C++, C Sharp, Java o Python. SQL es lo que se considera un lenguaje de consulta declarativo, en contraposición a los lenguajes de procedimiento o imperativos. Bueno, eso es jerga, pero lo que significa es que se usa SQL para describir lo que quieres y deja que el sistema de administración de base de datos maneje el cómo se hace realmente. No tienes que diseñar manualmente el algoritmo, los diferentes pasos del procedimiento, como lo harías en otros lenguajes de programación. Por ejemplo, digamos si tengo una mesa llena de libros, quizás miles de libros diferentes, y quiero saber qué libros tienen un precio en la lista de más de 100 pesos. Bueno, en el lenguaje procedimental o imperativo, como en C o en Java, tendría que escribir los pasos para hacer esto. Probablemente escribiría un código que comenzaría en el primer libro, y luego los recorrería todos uno por uno, y cada vez que pasa por este bucle, se hace la pregunta de, ¿este libro es más costoso o es más caro de 100 pesos? Si es así, entonces que pase algo, y si no, pues que pase otra cosa. Incluso escribiendo este pseudocódigo, estaría escribiendo un bucle, estaría escribiendo condiciones, estaría escribiendo retornos. Pero con SQL no sucede esto, con SQL no se describen todos los pasos, solo describes el resultado que quieres. Describe lo que quieres de la misma manera que lo harías en español, donde simplemente dices, quiero saber todos los libros de más de 100 pesos, y sería esto en SQL. Y eso es todo. Diríamos, seleccione o obtengamos todo lo que está en esta mesa de libros, donde el precio sea más de 100 pesos. El sistema de administración de la base de datos tomará esto, analizará todos sus datos, lo va a resolver, y devolverá el conjunto de resultados, ya sea un solo libro, o 500 libros, o incluso ningún libro, en caso de que la consulta así resulte. Por lo tanto, SQL se puede utilizar para seleccionar, recuperar o leer datos, y hacer preguntas sobre ellos. También se puede utilizar para crear datos, actualizar datos, y eliminar datos. De hecho, todas estas cosas se denominan con el maravilloso acrónimo de CRUD. En español, a veces le decimos ABC, o altas, bajas consultas. En inglés, sería algo así como crear, leer, actualizar y eliminar. Se puede usar un SQL para crear, no solo sus datos, sino también definir las bases de datos en sí. Como quien dice, crear las tablas, crear las columnas que van dentro de esas tablas, y hasta los tipos de datos de esas columnas. Ahora, la mayoría de los sistemas de administración de bases de datos, tienen su propia implementación, ligeramente diferente del lenguaje SQL central. Si trabajas con Oracle, se usa PLSQL. Si trabajas con Microsoft SQL Server, se le conoce como Transact SQL o TSQL para abreviar. Pero el conocimiento básico de SQL funciona en todos ellos, y vamos a entrar en los detalles específicos de SQL un poco más tarde. Pero primero vamos a obtener una descripción general del por qué existen tantas opciones de software de base de datos, y cuáles son las diferencias. El por qué es lo más importante para mí.